Hoy quiero pedirte perdón de corazón, porque yo creo que es posible perdonar porque se requiere de una toma de conciencia en torno al manejo de nuestros recuerdos. Podemos ser selectivos con ellos, es decir, si elijo recordar sin rencor. Perdonar es concederle al otro la posibilidad de la equivocación en un mundo de humanos. Cuando se dice yo perdono, pero no olvido, estás cargando con el peso del resentimiento y la necesidad de venganza. Y la venganza no es buena porque daña siempre a la misma persona. Perdonar también es reconocer nuestro propio papel en el proceso de la ofensa. A veces no nos damos cuenta que pudimos ser nosotros mismos los causantes de ese daño. Y para liberarnos de ese peso, proyectamos en los demás toda la culpa del hecho y decimos por culpa tuya. Y se convierte en el encabezado de nuestras frases y comentarios. Pero también es bueno decir por mi culpa. Es tan fácil juzgar y tan difícil defender. Es tan fácil acusar y tan difícil disculpar. Acusar a alguien por su pasado es negarle su posibilidad de corrección al futuro. Condenarlo por lo que hizo tiene sentido si se le invita a un cambio y a una corrección para el presente y el mañana. Muy distinto es cuando quiero dañar a otro incontencionalmente o cuando me obsesiono por destruirle y acabarle y por lo tanto ya no es un problema de perdón sino un resultado del resentimiento y unas ganas de desquitarte. Cuando caminas por la vida y los años llegan, vas reconociendo tus errores, tus ofensas, tus pecados y al mismo tiempo vas pidiendo perdón en primer lugar a Dios, a los seres queridos y a todas las personas que te rodean. Porque el perdón es el mejor regalo que puedes darte a ti mismo. Y el primer paso para examinar, observar y comprobar que comprender la conducta de otros que te han ofendido, de esa forma puedes liberar circunstancias y perdonarles. Yo creo que sí es posible perdonar desde el corazón cuando has comprendido que esa experiencia dolorosa, de ella has tomado una enseñanza y un aprendizaje. Por eso, hoy quiero pedirte perdón de corazón. De corazón a corazón. Gracias por ver el video. Gracias.